Hola que tal gente como están espero que estén muy bien ojalá que estés teniendo un excelente día el día de hoy les traigo nada más y nada menos que un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión les traigo un unboxing así como dicen los youtubers que en español significa desembalaje bueno así decía el traductor que significa unboxing pero bueno continuando tenemos aquí ante nuestros ojos un dremel 3000 y tú me vas a preguntar oye alz el dremel 3000 o moto tool es una herramienta rotatoria o sea que gira bien rápido así bien recio y bueno el modelo que adquirí yo pues es el 3000 existen diferentes versiones del dremel pero esta es la que más usan en el mundo de las manualidades y el cosplay como pueden ver tengo la versión del kit que tiene dos aditamentos y 30 accesorios que ahora les voy a mostrar también pueden encontrarlo en otros formatos de kit donde sólo viene el dremel y una que otra herramienta pero bueno pasemos a lo que venimos como pueden ver viene en su estuche el cual hace que sea más cómodo el ordenar la herramienta y también el poder almacenarla es un trabajo para la vieja confiable y aquí tenemos nuestra herramienta acá lo primero que tenemos que ver son las instrucciones de nuestra herramienta pues tenemos que ser muy cuidadosos al utilizarla para que tengamos la certeza de que nuestra herramienta no se nos vaya a descomponer aquí en las instrucciones como les dije hay varias versiones del dremel y un montón de herramientas y editamentos que se le pueden poner tenemos los instructivos correspondientes a cada aditamento que viene en este kit y cómo se colocan en el dremel y una pregunta que me hicieron en instagram fue que donde lo compré bueno este yo me lo robe mentira lo compré en home depot que es una tienda donde venden cosas para el hogar y reparaciones y que tienen un estante dedicado a las herramientas y repuestos para dremel también por instagram me preguntaron que cuál era el precio de esta herramienta a mí esta herramienta me costó mil 700 pesos mexicanos porque creo que estaba con un descuento o algo así pero bueno continuemos acá podemos ver que tiene esta tuerca que nos servirá para poder acoplar la extensión como les dije este kit tiene dos aditamentos la extensión que vemos aquí y este pequeño cuadro que sirve para poder tallar en madera dibujar etcétera le da más precisión a la herramienta para poder devastar la madera y así y ahora tenemos aquí nuestra herramienta principal que es el dremel 3000 como podemos ver es una herramienta que tiene bastante ventilación porque hay que tener mucho cuidado con el sobrecalentamiento porque es una herramienta rotatoria también cuenta con varios niveles de potencia que esto es muy importante pues debemos de saber qué potencia usar dependiendo el tipo de aditamento que usemos es decir que no puede usar el nivel máximo para lijar o para pulir pero eso lo veremos en un futuro vídeo de cómo usar esta herramienta déjame en los comentarios si quieres ver todas las funciones por el momento sólo te voy a mostrar lo que contiene el kit para que veas si te conviene comprártelo o no digo si le agregamos todas las funciones nos vamos a tardar más bien en nuestro dremel podemos ver que tiene este botón que nos permite bloquear la rotación infinita de la punta para poder sacar el cabezal y así poder poner los aditamentos que queramos simplemente apretamos y giramos el dremel también cuenta con este gancho para poder colgar nuestra herramienta y así poder usar la extensión también hay que aclarar que hay un aditamento especial del dremel para poder colgarlo o se hace más dinero otra de las piezas que tenemos en nuestro kit es esta extensión no hay mucho que decir para este complemento simplemente funciona como extensión para que sea más sencillo trabajar en lugares donde no podemos llegar con el dremel y finalmente tenemos esta cajita que incluye los 30 accesorios para el dremel que vamos a ver más adelante uno por uno bien ahora les voy a mostrar cómo se ponen estos aditamentos para preparar el dremel debemos sacar esta tuerca de igual forma presionando el botón de bloqueo giraremos hasta sacarla veremos que por dentro tiene esta otra pieza que sirve para acoplar el accesorio que pongamos que no me acuerdo cómo se llama también lo retiraremos y luego quitaremos esta parte del candado para poder acoplar los otros accesorios para poner la extensión tendremos que poner la tuerca que venía que es esta de aquí después de desarmar todo el cabezal de nuestro dremel simplemente lo pondremos y giraremos hasta que tope presionando el botón de bloqueo recuerden que no es necesario apretar tan duro solo basta con que llegue al punto donde ya no pueda dar más vueltas y listo si apretamos con demasiada fuerza podríamos dañar el mecanismo interno así que después de esto solo pondremos la extensión cuidando que calce con la entrada de la tuerca y enroscaremos hasta que tope de igual forma debemos cuidar en no hacerlo con tanta fuerza simplemente con que tope y después de esto pondremos las piezas quitamos del dremel y estará listo para poner el aditamento que necesitas acá tenemos el otro accesorio que es para devastar la madera o para quien nos ayude a poder tener mejor precisión solo basta con quitar el capuchón de bloqueo y se pone junto con el accesorio que necesitas es decir que aquí vas a meter el accesorio del dremel y solamente pondrás lo que viene siendo este aditamento del cuadro para poder tener mejor precisión al momento de tallar en madera o incluso dibujar ahora veremos los 30 accesorios que tiene este kit rápidamente aquí podemos ver que tiene una mezcla para pulir ésta se pone en los discos obviamente de pulir y nos sirve para dar brillo a metales o cualquier otra cosa que nosotros queramos pulir siempre y cuando sea un metal tenemos dos discos de diferente tamaño para pulir y tiene su propio vástago para poder colocar el disco y así ensamblarlo al dremel simplemente lo montamos en el dremel sujetamos bien con la llave recuerden que no es con mucha fuerza y luego enroscamos el disco y ya estaría listo para empezar a pulir tenemos también dos accesorios para limpieza de metales que son estos discos con pelos metálicos que sirven para quitar el óxido de los metales etc tenemos varios discos de corte para metal piedra y lijas en forma de discos y para ponerlos en el dremel también tiene su vástago que es este de aquí solo va hasta con quitar el tornillo que tiene y poner el disco de corte para después volver a poner el tornillo y sujetarlo como les digo tienen diferentes gramajes en discos de corte y también en lijas tenemos también dos tipos de punta que sirven para lijar metal o sea sacar filo tallar piedra y tienen estas dos formas uno es una forma de tambor y otra tiene esta forma cónica también tenemos una punta para desbastar cerámica madera vidrio etc tenemos otra punta que sirve para tallar en madera y en otros materiales y para finalizar tenemos esto que es lo que más me interesa que son las lijas de tambor para obviamente lijar metales madera o en mi caso la fibra de vidrio de igual manera el tambor tiene un tornillo que podemos aflojar con la misma llave y así poder sacar la banda de lija para poder poner algún otro gramaje o repuesto les recuerdo que hay que tener bastante cuidado con el dremel pues este es algo delicado si se le da un maltrato o un mal uso es decir que si usamos los accesorios a muy altas velocidades como en el caso de las lijas esto puede sobre exigir el trabajo del dremel que obviamente no es necesario así que hay que saber con qué velocidad vamos a estar trabajando para evitar que sobre calentemos la máquina y al final de cuentas pues no nos sirva no siempre será bueno trabajar a máxima velocidad y ahora veamos cómo funciona un poco así que lo conectaré y veremos qué tal gira y bueno gente espero que les haya servido un poco esta información soy muy noob haciendo este tipo de vídeos que son en formato de unboxing pero bueno iremos mejorando si ustedes quieren ver cómo funciona cada accesorio de manera correcta por favor déjenme un comentario tu like y suscríbete si eres nuevo ya que eso me ayuda bastante espero poder traerles más herramientas que podamos usar en este mundo de las manualidades y el cosplay pues si quieres dedicarte un poco más en esto así como yo esta herramienta debes de tenerla sí o sí muchas gracias por ver el vídeo y antes de despedirme te mando un saludo fernando reyes no creas que se me olvidó que me pediste un saludo pues aquí lo tienes y si tú también quieres un saludo comentarlo sin miedo hay que dijiste que no te iba a recordar que te suscribieras al canal pues suscríbete al canal que eso es lo que estamos buscando suscríbete pícale suscríbete y bueno esto es todo por mi parte nos vemos hasta el siguiente vídeo hasta la próxima adiós